Bienvenidos a esta boda y espero que todo salga muy bien Me vestí bien porque me pareció adecuado para la ocasión para hablarles sobre este tema A ver les explico más o menos lo que es lo que está pasando aquí Hace tiempo estoy con una chica que quiero mucho, con la que he compartido muchísimo Minche corbata, yo no soy de corbatas Después de hablarlo con muchos amigos, familiares, conocidos De recibir consejos, preguntar experiencias, de hacer una buena labor investigativa Decidí que ya era momento, ya llevo casi un año oficialmente Conviviendo con ella Tengo pensado llevarla a un lugar muy bonito Con lo que se gastó en un anillo de compromiso Mejor se arma un viaje chévere, vive una experiencia bacana Hoy yo me voy a quitar esto, es mucho calor Quiero sorprenderla porque con ella habíamos hablado de que no quería un anillo de compromiso Porque ya los dos sabíamos que esto iba a pasar, de que ella me iba a decir que sí O eso espero yo ¿Qué dijo? No dije ¡No ha dicho! Entonces la idea mía cuál es? La idea mía es llevarla a un lugar diferente que no sea la playa Porque ella quiere ir a la playa Yo quiero llevarla a un lugar de nieve que sea así todo blanquito O sea, en mi cabeza lo tengo ya así todo planillado Como un paisaje muy nevado, todo blanco, árboles, una montaña, no sé qué Quiero que sea así, ¿por qué? Porque es que resulta que gracias a Dios hemos conocido mucha gente No sé si nos ponemos a armar una ceremonia como tal Va a ser un problema porque no quiero como lo que pasa siempre en las bodas Bueno, ¿quién invita? Tus familias, mi familia, mis primas, tus amigas del colegio, los de la U Mis amigos del colegio, tus primas, los parceros del barrio, las amigas de la U Termina siendo una lista de mucha gente Mucha gente se queda por fuera Sale las manos, todo se vuelve un estrés Pues ya hemos hablado de eso y nos parece que Que para todo ese estrés, para quedar bien con la gente, con la sociedad Pues más bien hiciéramos algo bonito para nosotros ¡Qué frío! Oficialmente estamos en Andorra Con el dinero del anillo y con el dinero de una ceremonia Mejor organizáramos un viaje y de una vez fuera la luna de miel y lo aprovecháramos El parcero que nos va a hospedar en el... Bueno, no sé si ustedes están viendo esto, pero ya no me está esperando El caso es que el que nos está esperando cuando se casó, nos dio esto Ustedes son los siguientes Hace mucho tiempo cuando él se casó en la boda de él Y me parece bacano pues que sea él el que nos colabore con esto Entonces él y la esposa serían los testigos No sé si él me haga el favor pues como de unirnos y toda la cosa No sé, o sea, tengo pensado en muchas vainas y espero que... A ver, les cuento rápidamente Ella quería que fuera algo especial y la cosa Ahora estamos cagados de frío, no sentimos los dedos Pero pues no podemos ponernos guantes para que funcionen Que salga todo bonito, que sea inolvidable, que sea un buen momento Y pues quise hacer este video por lo mismo Porque como no podemos invitar a todo mundo No podemos lograr que todo mundo esté ahí Pues decidí compartirlo con todos ustedes Para que familia, amigos, conocidos, seguidores No sé, todo el que quiera asistir Pues asista a través de... Esto no, esto es un video que estoy preparando ahora Para que todo el que quiera asistir asista a la boda Pensaba volar el dron pero está nevando, está venteando Vamos a ver qué pasa, va a intentarlo igual Y esto es como una capillita Entonces vamos a ver si aprovechamos ahí Apreten que todo salga bien Ella como que todavía no sabe Si quieren enviar regalos después nos ponemos en contacto por las redes Me hablan por interno, le hablan a ella y ahí cuadramos Que nos van a mandar Quería contarles y compartirles esto que va a pasar Y que espero todo salga bien Porque de hecho esto es sorpresa incluso hasta para ella O sea, nadie, nadie sabe En este momento ni siquiera los que nos van a hospedar saben Porque pues pienso decirles allá para que todo sea sorpresa Espero que todo el mundo esté de acuerdo Que nos feliciten, no sé Quiero que sea algo bonito, que sea algo chévere Que les guste a ustedes Tanto como espero yo que les guste a ella Que nos guste a nosotros Que sea una experiencia mágica, romántica, bonita Que sea una experiencia inolvidable Que sea algo muy chévere Entonces felicítenme Niñas, lo siento mucho Bienvenidos a la boda y gracias por estar aquí Tan raro que suena eso Tendrías que quitarte la bufanda Porque no te ve la boca para cuando ríes Listo Sonríe Ahí estamos bien Vamos, diga sí Dale, bebé, sí Sí Sí, acepto Sí, sí No he dicho No he dicho Y te confío ¡Gracias! 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 Gracias por venir a la boda Pueden pasar a comer a cada una de sus casas